Gracias, Vanessa. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Y tengo que reconocer que me hace una ilusión especial poder estar aquí, sobre todo porque, como decía Begoña al principio de su intervención, en la universidad nos encontramos ante una posición y un momento privilegiado, en el que podemos ver cómo hay una efectiva colaboración entre sistemas, podemos comprobarlo, podemos verlo, a diferencia de lo que sucedía antes. Y tengo la impresión de que en estos últimos años se puede decir que, bueno, ya sé, que la situación en la que está la Universidad de Deusto hace parecer que se encuentra aislada, que está como un poco apartada. Pero tengo la impresión de que en estos últimos años se está rompiendo con esta sensación. Recibiría seguramente una carta hace tres años con mi firma, o con la de Asun Berasategui, o con la de algunas otras personas que fueron responsables mediante la cual os convocamos a participar en una reunión, a un proceso para hablar de todas estas cuestiones. Y creo que el espacio en la universidad debe ser este, precisamente, el que está teniendo ahora, porque se ha creado conocimiento, pero no lo ha creado la universidad, sino que lo hemos co-creado entre todos y todas. Por eso me alegra el poder contaros hoy lo que os voy a contar, cosas que además creo que ya sabéis. A ver si acierto con el mando. Sí. Y bueno, quienes ya me conocéis un poco, habréis pensado que si me tocaba estar aquí para hablar de esa coordinación entre otros sistemas, he venido aquí a hablar de mi libro, como decía Paco Umbral. Yo he venido aquí a hablar del libro, veo que pasa el tiempo, no se habla de mi libro. Pues no, yo no vengo a hablar de mi libro. Quienes quieran saber más sobre mi libro, ya sabéis a dónde acudir. Y de lo que yo voy a hablar es de esa perspectiva que podemos tener sobre el sistema. No vengo tampoco a hablar del libro de Fantova. Y menciono a Fantova porque hace poco escribía este artículo y no hablaré sobre su contenido. Se aprobaba hace más de 10 años la ley de servicios sociales y se puede hacer una evaluación de qué ha sido, cómo se ha implantado, qué es lo que podemos seguir haciendo, cómo podemos enfocar su aplicación de cara al futuro, teniendo aquí a Fernando Consuegra, que sabe mucho más de este recorrido, pues no voy a entrar a hablar de ello, porque creo que tampoco es el objetivo de lo que se me está pidiendo. No se me está pidiendo que evalúe la ley y sus instrumentos, sino que nos enfoquemos en ese trabajo conjunto, en esa forma de pensar en equipo que hemos hecho. Y hay mucho a lo que le podemos brindar esta mirada compartida. Mi objetivo es hablar hoy de esos puntos de encuentro, de esos cruces de caminos. Y hablaré en esta clave, destacando lo que hemos hecho en esta clave de cruce de caminos. Y viendo esta imagen me da la sensación de que se ha dado un cambio importante, no solo en los últimos tres años, porque creo que llevamos ya tiempo pensando en esto, y me doy cuenta de que eso ha sido una clave en realidad. Hemos pasado de un sistema que tenía las entidades e instituciones en el centro, Hemos pasado de un sistema que tenía las instituciones en el centro, a tener un sistema que pone en el centro a las personas. Es decir, se ha repensado el sistema y, por lo tanto, en ese cruce de caminos, en el cual podemos ver ahí los rastros, los signos del sistema, hemos empezado a centrarnos más en la persona. Es decir, se ha pasado de esa perspectiva institucional a esa perspectiva más humana. Se está dando esa transición en cierta medida. Y tal y como acaba de decir Adriana, esto exige de un gran nivel de cooperación. El término en euskera a mí me gusta mucho. Creo que hay muchos términos que se conforman con esa parte de kideza, que está también en nosa kideza. Y en la Universidad de Bustó me decía un profesor que él lo había inventado. No sé si esto es cierto, pero a mí me parece que esa parte, esa kideza que explica como conjunto o algo así, me encanta, porque creo que recoge muy bien la perspectiva que nos acaba de compartir Adriana también. ¿Y entre quién se da esa cooperación? Pues creo que en los últimos años cabe destacar, por un lado, esa cooperación, esa colaboración entre los sistemas y también entre los diferentes niveles del sistema. Por otro lado, aquí entran la atención primaria, secundaria, organismos públicos, organismos del tercer sector, empresas. Y como decía Fernando Consuegra, ahí estaría esa estrategia multiagente. Todo esto lo hemos tenido en la mesa en estos años. Y a menudo me da la impresión de que se nos ha pasado por alto. Esta imagen es una imagen que tomaba hace año y pico en Santiago de Chile y hace referencia a mi institución. Me hizo mucha gracia, porque a menudo cuando pensamos en mi institución nos parece que esta institución va por un lado y los mensajes de esperanza van por otro lado. La Universidad de Deusto, como sabéis, es parte de la compañía de Jesús y se la mandaba a mi jefe esta foto y le dije, mira, mira, así estamos, la esperanza por un lado y vosotros por otro. Y yo creo que es algo que nos pasa mucho, no solo a nosotros, sino a todas las instituciones. Cuando llevamos a cabo de análisis internos, en los últimos tres años, ¿cuántos dafos hemos podido hacer? ¿Cuántos? ¿Una cifra al tuntún? Muchísimos, ¿no? Sabemos que muchísimos. Y cada vez que se hacen dafos nos centramos mucho más en esas debilidades, en darles la vuelta a esas debilidades que a esos mensajes de esperanza. Bueno, mi objetivo hoy es transmitir un mensaje de esperanza y cada uno le puede poner el nombre de su sistema, de su institución en la que esté trabajando y creo que el mensaje de esperanza puede ser de aplicación también para cada caso. ¿Qué elemento rescataría de estos últimos años, de estos tres años? ¿Cuáles han sido claves para poder estar en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente? El primer elemento que hay que poner sobre la mesa es el del liderazgo político. Y entended político en su sentido más amplio. Ha habido, por parte de quienes tienen una responsabilidad política, un liderazgo claro, pero también un liderazgo de quienes cumplen esos roles políticos. Creo que este tema ha adquirido cierta presencia y ahí el liderazgo ha sido evidente en diferentes instituciones, desde diferentes posiciones, desde diferentes colores políticos. Hace un par de semanas estuve participando en un curso sobre el liderazgo y me correspondía hacer un test de esos que se suelen hacer. Y Adrián ha preguntado y ha levantado aquí la mano varios psicólogos y psicólogas. Así que perdonad mi osadía, porque seguramente sabréis más que yo, pero el resultado de uno de esos test describía el tipo de liderazgo. Y era misionero mi resultado, ¿sí? ¿Es así? ¿Ningún psicólogo me va a corregir? Muchas gracias. Bien, pues el misionero dice, pretende construir consensos, quiere quedar bien con todos, se va a tomar café con todos, pero no soluciona nada. Algo así. Era uno de los resultados. Si alguien me quiere corregir, que hable ahora o calle para siempre. Y a mí me parece que en estos últimos tres años no hemos estado haciendo el misionero. Los chistes para después, por favor. Creo que ha habido un liderazgo auténtico. Y ese liderazgo se ha estructurado en diferentes niveles institucionales, en diferentes posiciones, y se ha estructurado, luego vuelvo al segundo punto, porque ha habido una priorización real en la agenda en torno a este tema. Lo decía el diputado general al principio, hace cuatro años, un elemento fundamental de nuestra autocrítica fue que no estábamos prestando suficiente atención a este tema cuando correspondía. Y esto es cierto. Pero es que es cierto que este tema no ha estado en primera línea en las agendas políticas durante muchísimos años. Y por lo tanto, creo que ese ha sido uno de los cambios fundamentales para poder llevar a cabo ese auténtico liderazgo. Así que creo que para esa cooperación, esa coordinación entre sistemas, ha habido un liderazgo compartido importante, que ha podido materializarse. El segundo elemento, el trabajo técnico. Creo que es una realidad el hecho de que el trabajo técnico, el trabajo del personal técnico, ha sido el de poner elementos sobre la mesa para poder hacer esto posible en diferentes espacios, con criterios de interdepartamentalidad. Esto significa que se han articulado las claves de una forma consciente. En ocasiones, seguramente con demasiada frecuencia, partiendo de voluntades personales. Y luego hablaré de esto. Pero creo que es algo que se menciona en muchísimos ámbitos. Creo que ha habido una voluntad de construir real, que ha habido una voluntad de juntarse con los que son diferentes a nosotros, una voluntad de llevar esto al liderazgo. Y con frecuencia, esto se ha construido partiendo del tiempo, de la voluntad de uno, de la motivación de uno y de la disponibilidad de uno. Y se ha hecho, se han construido cosas. Pero creo que hay que decirlo y cada uno tiene que ser consciente de hasta dónde ha estado trabajando en este sentido, hasta qué punto ha hecho una apuesta personal por esto. El cuarto elemento, esa mirada que parte de las comarcas. ¿Sí? ¿Y me dicen que me quede aquí los técnicos? Soy un rebelde. Así eran, esa tenuenea ni charo penmezua. He dicho antes que quería transmitir un mensaje de esperanza. Y es que, de hecho, tenía dos opciones hoy. Hablar, desde como lo hago en mi libro, decir, el sistema no funciona, tenemos que crear un macrosistema con un cambio competencial. Lo puedo hacer, los que me conocen saben que tengo una capacidad de sobra para poder hacerlo, pero creo que me interesa más recuperar este cuarto elemento. Porque creo que se ha trabajado muchísimo, habéis trabajado muchísimo, partiendo desde las comarcas, desde las regiones, con esa perspectiva local. Así, entre los diferentes agentes, en el tema de la inclusión social, se ha trabajado con esas diferentes perspectivas, con esa mirada múltiple. Y creo que como estrategia está dando ya los primeros pasos. Y tengo que reconocer que yo he sido muy escéptico al respecto, Yoseba Zalakain, que hoy no está aquí. Yoseba Zalakain, zenbatetan ez zabaidotu dudan nik berarekin, esan ez, Yoseba, ez du merezzi. Horrelazte huezer konponduko. Eta ez zu, iruditzen zait, eta esan beharra dago, eta gaur ebaloketak egiten ari gera, esan beharra dago, bere fruituak ematen ari dela. Eta seguraski, itxaropenerako lehio badala, eskualdetako estrategiaren zabaltzeu. Agian, sistemaren begirada batera joan gaitezke, eta sistemaren begirada batetarako lagundu gaitzake, eskualdeen perspektiba honek. Eta eskualdetan, agian, erresagoa da, eragile diferentek, profesional diferentek, sistema diferenten arteko elkarrekin tza hori, eskualdetan, gertatu daiteke, eta agian, lehengo pauso bat izan daiteke, ondoren beste pauso bat zukemateko. Onartzen dut, eta horrela esaten dut. Bosbarrenak ere, horrekin harreman nadauka, ekosistemaren egikaritzea. Orain dela irurte, irurte tapiko, netan hasi ginean ean, usteet oso modan jarri zala kontzeptu hau. Ekosistema, gogoratzen dut, pasaiako udaletxean egin genuen bilera bat, hango zinegotzi eta teknikariekin, oain ez zaitu zetik usten, baino, bueno, en fin, antzen dutena gogatuko zeate. Oa, hau, bale. Eta ekosistemata azitze giten egon ginean. Orduan ematen zun, gure invento bat zala, eta hau ekses altzen ari zeizkigu, eta bar, ustedet, benetan ari gela la klabe horretan, poliki poliki funtzionatzen. Eta momentu honetan, itzegite nahi nahi zen eñean, noraitik pentsatu dezake, joe, este es el que firmó hace un año un artikulo dicendo que había que salir del autocomplazencia, pues baya discurso que está haciendo. En fin, ustedet, ari gerala eraikitzen klabe horretan. Eta gainera, ekosistemaren logikak, bermatzen duela, sistemaren barruko eragilean artean, prozesuak ere, klabe horretan begiratzea. Landu dezute, lantzen egon zerate, lehen arreta eta bigarren arretaren arteko jarraikortasun hori. Lantzen egon zerate, irugarren sektoreak, nola parte hartzen duen, arreta publiko horren, logika horretan. Eta zuek, aurkestu dituzue prozesuak, eta emendika horrerako, esperientzia pilotoak. Horrek ez du esan nahi, sistema bezelako, beste erronka batzutuzkagunik, baina nere percepzioa da, begirada honek, ekosistema begirada honek, eskualdetatik, elementu positibuak emandizkiola, sistemari bere horretan. Eta seigarrena, neretzako, garantzitsuena, espazioen sorrera. Elkarre zagutzeko, elkarrekin eraikitzeko, espazioak sortu dira. Eta espazioen sorrerak, utzi du, eta bermatu du, benetan, konfidantza, lehen aipatzen zen, denek ustedet aipatuduten, konfidantza hori, sakontzen joatea. Ustedet ezinbesteko aizan dela. Eta ustedet ezinbesteko aizan dela, espazioietan, metodologiaren inguruko hausnarketa, eta espazioietan, bitartekaritza elementuen, bat egitea. Utsi da zue, apur bat, domina txiki bat jartzen. Ez neri, ni henezelako iaia espazioietan egon, badake zue, bati betitokatzu zaio, askotan, aurkezpenak egin, eta gero alde egitea, nioietakoa naiz. Seguraski konturatuko zinaten. Baina benetan, lana egiten egon direnak espazioietan, lehen aipatuditut, nere lankideak, eta beste agin bat ere ikusiko zenituzten, eta beste espazio bat zuek ere egon goziran, nungu ez ginean egongo, egon dira. Eta ustedet espazio hoien garrantzia, oso importantea dala. Eta basikoa dala, konfidantza sortze horrek, eramaten gaituelako, ondoren, beste klabe batzuk ere, maiganean jartzea. Konfiantza eta kidetza, ustedet oso elementu basikoak direla. Dena oso ondo dago, denak oso ondo funtzionatu du, ez, ez dira prozesu errexak izan, ustedet eskualde eta zitzegite nuenean, bakoitzak badaki, zein eskualdeek funtzionatu duen obeto, zein eskualdeek ez horren obeto, eta ze elementu gelditzen diren, maiganean. Baina ustedet, sei klabe hauek direla, ebaloketa bat eginez, bueno, ba, hor tse gelditzen direnak. Hemendik aurrera, nik ze erronka azimarratuko nituzke, nik irua hauek, jarriko nituzke, perspektiban. Lelengo, prozesuetan sakondu beharra dago. Ustedet, denbora asko eta asko pasadegula, lene esan dizuet, zenbat dafo egin ditugun, zaiten portadegiten jarraituko dugu. Hona gera horretan. Baina, asko pasadegut gu esan ez, ez dago jarraik hortasunik, lelengo maia eta bigarre maiaaren artean, eske, honek ez nao entzuten, eske lanbidek, ez dakizzer, eta besteak, bueno, diagnostikoa badaukagu. Zertan lan du behar dugu, prozesuetan. Horretan ibiligera, esango nuke, eta horretan jarraitu behar dugu. Zergatik, garrantzitsuena, lehen esan dit, bide gurutzaren argazkia jarri dudanean, pertsonaren arretaren bide hori dalako. Pauzo garrantzitsuak eman dira, diagnostikoaren perspektibatik. Zuek askoz gehiago dakizu, horriburuznik, baina. Baina, perspektiba horretan sakontzeko, begirada, prozesuala, klabea da. Bi, lehen esan dit, horrelako prozesu asko, eta elementu asko martxan jarri dira, denek, borondate, pertsonal, asko, maiganean jarri dezutelako. Eta horrela, funtzionatzea, epeluzera, ezin ezkoa da. Beraz, borondate pertsonal hori, egikaritu behar da, benetan, lan denboren, eta baldintzen, estrukturaketan. Ez ditugu, prozesuak egin, eta ez ditugu espazioak eraiki, borondate pertsonal datik abiatuta. Eta irugarrena, aurre kontu komunak, nik lehen ezakintzenek esan duen, begonia, guztetet, kontua ez tala diru gehiago jartzea, baizik eta non jarri behar den diru hori. Nik guztetet, eginditugu nahin bate espazioetan, agertu dela zailtasun bezala, ez horren beste dirurik ez dagoela, hori ere bai. Baizik eta ze zaila dan, batez ere erakunde publikoetan, diru partidak mugitzea alde batetik bestera, proiektuetara bideratzeko. Hori neretzako erronka importante bada, batez ere lan espazio komunak, proiektu komunak, eta kidetzan onarritutako elementuak, mai gainean jartzen balin baditugu. Ustetet hori ere, erronka importantea dela. Bukatu nahi konuke, esan dela burragoa izango nahi zela, eta uste beteko dudala esan dakoa, bukatu nahi konuke, Miguel Lapparrak esan zuen, Euskoik askuntzaren kongresuko saio batean, akordio zabalak behar ditugula, benetan, rionetan, hainbat esparrutan. Akordio zabalak behar ditugula, belaunaldi arteko tasunean, benetan, gure, itzarmen sozial hori berrera ikitzeko. Akordio zabalak behar ditugula, kultura arteko tasunean, eta akordio zabalak behar ditugula, benetan, urkoarekiko begirada hori berrera ikitzeko. Ustedet gaur ritzegiten ari geran, hau, akordio zabaloien, parte badala, eta uste denoi dagokigula ere, esan ditugun, hori berrera ikitzea. hori berrera ikitzea. E oso kritikoa izan ezbanaiz, barkai azue, nere itzaldiaren perspektiba, itxaropen hori apur bat piztea zan, eta bestela, gero galderetan, norbatik sakonduna ibalin badu, sistemaren kompetentzia zailtasun horrek sortzen duenean, ni prestere horretan sakontzeko. Eskarrik asko.